Música Hace tantos años que venía luchando con Daniel Bueno, primero con mi papá que luchamos tantos años Pensamos, al ser chicos, no sabíamos que esta enfermedad iba a seguir Después siguió, desgraciadamente, con Daniel Luchamos muchísimo con Daniel Hasta que descubrimos la enfermedad que tenía Daniel Y bueno, lo cuidamos hasta el último día de su vida Música Cuando ella empezó a ir al jardín Siempre me decían que era muy hiperinquieta Y no quedaba quieta, siempre andaba Y me decían que tocaba todo Porque ella no dejaba nada sin tocar Música Y ella, que no lo entiende No se quiere juntar así con chicos O hay mamás que piensan que la enfermedad es contagiosa Y no dejan ¿Qué atiquete? No dejan que se juntaran con ella Música Es mía No la tuve, pero es de mi corazón Es toda mía Y tengo tanta fe Y ilusionada Porque aprendimos a andar por el motivo de que conocimos hospitales y hospitales y hospitales Pero saber que uno va a hacer un viaje así Es como que siente cosas en la panza Música